¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo le conocí, era el único que se defendiese. Desde una mujer, sobre esta tierra, podía repetirme. Un día todo me empezó a cambiar, ya no sale sal, para prenderte. ¡Fue! ¡Fue! ¿Qué? ¡Fue! 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 He 2x! ¡Fue!natural! Lo que pasó, porque estando has campeado, y estando al final! Como dice, ya no eres soltera, parece que hermano Si vuelves hoy, no vamos a ser perdonados Si vuelves hoy, aquí se sube Así como he pedido, vamos a ser descanso ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Esta carita! A violar la celestal y con los amigos, con la cocina ¡Vamos! ¡Oye! ¡Espantarina! Aparece en un volado, se me dice Que se quedó sin batería ¡Y no te olvides! ¡Y aunque sea una carita! ¡Comienzo el volado, mi gente, porque siempre está conmigo! ¡Una gloria de trupe! ¡Gracias por el orgullo, mi gente, hasta la próxima y la gente que se la sabe! ¡Una gloria de trupe! ¡Una gloria de trupe! ¡Una gloria de trupe! ¡Gracias por el orgullo, mi gente, hasta la próxima y la gente que se la sabe! ¡Esperito! ¡Espantarina! ¡A la sexto es mala! ¡Eso es! ¡Tiro! ¿Qué? ¡Vamos de esos hermanos! ¡Vamos vida! ¡Vosaste! ¡Vijar y al fuego! ¡Vamos de ese viaje! ¡Ven a mi aire! ¿Qué? ¡Con su petranjero! ¡Y el que no le mata va a venir a un río! Y yo que te pañé, ¡todo a tu juicio! ¿Cómo dices? ¡Voy a empezar a mí! ¿Cómo dices? ¡Vamos de ese camino! ¡Vamos de ese camino! ¡Y yo que a tu creer! ¡Vamos de ese camino! ¡Vamos de ese camino! ¡Vamos de ese camino! ¿Y cómo me conviste? ¿Qué? ¡Y el mundo! ¡Yo la sigo haciendo con el mundo! ¡Tienes con la gracia de mí! ¡Como me ha deseado! ¡Y dice! ¡Feliz! ¡Como la he llamado! ¡Aquí vamos! ¿Y qué? ¡Hasta con el resto de paz! ¡Hasta con la gracia de mí! 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 que se va y va a tener la boca y que se te dé la vida a tres y la vida y a la luz y a la luz hasta ver y a la luz ¡Vaya, vaya aquí! ¡Tres y tres! ¡Una muy bien, mi nombre! ¡Porque no hay que ir primero! ¡Aquesta, vengan! ¡El aplauso para ustedes! ¡Y entre los barrios, mi gente! ¡Gracias! ¡Esto fue la gracia! ¡En mi tuve, muchas gracias!